Con nosotros la ingeniera y actual candidata a la vicealcaldía por el Distrito Nacional, Francina Hungría, una joven que se ha convertido en modelo en nuestro país por su trayectoria, por su fortaleza y por la forma en la que ha podido convertir una dificultad en su vida en una gran fortaleza. De verdad que para nosotros es un gran honor tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Francina. No, de verdad que gracias por el espacio, por esas bellas palabras. No hay mejor forma de empezar. Gracias, que realmente es lo que siento y es lo que la sociedad y el pueblo entiende y ha manifestado sobre tu persona. Hay muchos temas que abordar y más ahora que das un nuevo paso en tu trayectoria acercándote e inmiscuyéndote lo que es la actividad política. Pero antes, en esta etapa de nuestra entrevista, queremos hablar un poco de lo personal. Tu trayectoria, tu vida y sobre todo los proyectos que estás desarrollando. En ese sentido, muchos han admirado, y dentro de eso me incluyo, la forma, la gallardía con la que has podido superar ese momento de aquel fatídico noviembre del 2012. ¿Dónde encontraste y cómo las fuerzas y cómo pudiste reponerte emocional y psicológicamente de ese suceso? Yo diría que por todos lados. Porque Dios me envió un ejército de guerreros a apoyarme, a darme ánimo, a decirme que creían en mí en el momento más difícil de mi vida. Y durante todo este proceso, pues también una comunicación con Dios constante ha sido muy determinante. Porque a veces, no lo entendemos, pero tener fe en Dios, de alguna forma se convierte en tener fe en ti mismo. Porque tienes, pues, la esperanza de permitir que el tiempo te lleve a ese lugar donde tú quieras llegar. Y yo lo que pedí en todo momento es, Señor, que de esto salga algo positivo, mayor que yo, mayor que lo que yo perdí. Y eso era lo que yo pedía. Y gracias a Dios, yo no sabía lo que venía. No tenía la más minimidad de lo que venía, pero pude esperar. Y sobre todo, en el momento en que llegó la oportunidad, tomarla porque estaba esperando. Amén. ¿Y cuál fue tu mayor motivación para decidir, en vez de quizás, pues, sentarte a lamentar, como valga la redundancia, muchos harían en ese caso, que no es lo que se estila. ¿Cómo consigues tú y cuál fue la motivación para entonces decidir usar tu caso como un ejemplo y para luchar por todas esas personas que, al igual que tú, quizás, sufren de alguna discapacidad o han tenido una experiencia similar? Pues, fue un proceso. Porque, como te dije, yo no sabía cómo iban a suceder las cosas. Cuando ocurre el hecho, mi mayor preocupación era no poder trabajar. Y, de hecho, en la entrevista que me hicieron el Abel González, yo decía, lo único que quiero es trabajar. Y yo decía, Dios mío, yo no me puedo dar el lujo de quedarme de brazos cruzados porque yo soy una mujer productiva y una ingeniera de clase media que estaba enfrentando una situación sumamente costosa. No podía darme ese lujo. Entonces, el impulso de adaptarme, de seguir adelante, de querer trabajar, es lo que propicia que yo empiece una rehabilitación. Pero esa rehabilitación a mis padres les pareció, pues, digamos, abrumante hasta un poco denigrante para mí el hecho de que a solo un mes de haber perdido la vista me inicie a aprender a vivir como una persona ciega. Muchas personas tenemos un concepto errado de lo que es una persona con discapacidad. Y, entonces, cuando se presenta esa oportunidad, nos sentamos a hablar porque ellos no querían que yo me entrenara. Y dijimos, bueno... Sí, pero ¿y por qué? Precisamente por eso, porque ellos pensaban que si yo me adaptaba, pues, iba a aceptar la ceguera y no iba a ocurrir ese milagro que tanto estábamos esperando, que era que yo recuperara la vista. Entonces, y el milagro por el que todo el pueblo dominicano oró. Pero en ese momento que estábamos en la ciudad de Miami esperando tener los fondos para realizar una cirugía reconstructiva de mi lado izquierdo, es cuando nos sentamos. Mi papá es súper optimista. Me dice, bueno, mira, tú vas a empezar a rehabilitarte, pero eso que tú vas a aprender no es para ti. Eso, tú vas a ayudar a otras personas con eso. Entonces, en ese momento yo digo, sí, es verdad. A lo mejor aquí me van a enseñar algo que no está en la República Dominicana y que yo pueda colaborar en ese sentido. Es en el primer momento en el que empiezo a, digamos, a juguetear con la idea. Inicio mi rehabilitación. Empiezo a ver un abanico de posibilidades dentro de mi nueva condición que empezaron a quitarme el miedo. Afloró en mí nuevamente mi personalidad. Ya por los pasillos del Miami Lighthouse for the Blind se escuchaban mis carcajadas y eso también, pues de alguna forma, me convirtió en un personaje porque todos querían estar conmigo en un ambiente donde hay tanta depresión. La gente quiere acercarse, quiere contagiarse. Y entonces cuando tengo que desprenderme de aquello, en el momento en el que estaba más ávida de seguir aprendiendo, seguir independizándome, pues me obligan a viajar para enfrentar un juicio. Es decir, si yo no llegaba al país, para mayo 27, 2013, se entendía, se podía caerse. Podía caerse. Entonces yo vengo a enfrentar ese juicio y es cuando decido acercarme a las instituciones que trabajan para la discapacidad visual en la República Dominicana que ya muy amablemente me habían enviado montones de mensajes por Facebook poniéndose a mi disposición. Y cuando me acerco es que observé dos cosas. Primero, una gran esperanza de todas las personas. Me decían, mira, no nos alegramos por lo que a ti te pasó, pero sí nos alegramos por la gran atención que está teniendo todos los medios de comunicación hacia una persona que vive con nuestra condición. Y la sociedad también. ¡Gracias!